... Muy bien, se reanuda la sesión. Vamos a someter a votación. Le ofrezco la palabra al diputado Ilavaca. Sí, Presidente. Como entramos en votación en el tema de fondo, me gustaría que la Secretaría aclarara a los miembros de esta Comisión Unida qué calidad jurídica tiene la norma. Muy bien. Le ofrezco la palabra al señor Secretario. Señor Presidente, la iniciativa que se va a votar señala que con todo delante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el reguardo de áreas de zona fronteriza y el reguardo del orden público en relación a los actos electorales y previsitarios a que se refiere la constitución política de la República, los delitos imputados militares en actos de servicio militar en cumplimiento de sus labores o con actuación de ellas serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en estos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. De acuerdo con nuestra ley orgánica, en aquellos casos en que se aprueba alguna norma, en este caso en comisiones, que tenga que ver con la competencia de los tribunales de justicia en el sentido de que pueda alterar o, digamos, modificar de alguna manera dicha competencia, tenemos la obligación de comunicar a la Corte Suprema y esas normas son calificadas como normas orgánicas constitucionales. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos a someter a votación entonces esta indicación. No, por supuesto, solo votar. Solo votar, ya todos argumentamos, dimos a conocer nuestras posiciones y todo. Para incorporar el siguiente artículo nuevo, no voy a decir 20 porque no sabemos, hay que hacer adecuaciones ahí los números, los artículos, para lo cual ya mandatamos a propósito a la Secretaría. Artículo 20, o artículo agrégase, el artículo primero de la ley 20.477 que modifica competencia de tribunales militares, los siguientes incisos terceros y cuartos nuevos. Con todo, durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la constitución política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia, los civiles que hayan intervenido en estos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. Para los efectos de esta ley, se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, constituidos por el personal de planta, personal llamado al servicio, el personal de reserva llamado al servicio activo, los soldados con criptos, los oficiales de reclutamiento, los cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las escuelas institucionales y de Carabineros de Chile. Esos son los dos incisos que se someten a votación, señor Secretario. Gracias, señor Presidente. En votación, en la disposición que usted ha señalado, don Jaime Araya. En contra de la indicación, señor Secretario. En contra de don Jaime, don Cristian Araya. Al final, señor Secretario. Al final. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Cristian Lave. Muy, muy y convencidamente a favor. A favor también. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Doña Alejandra Plasencia. En contra. En contra y en contra. Dos votos. Don, doña Jimena Osandón. A favor. A favor. Doña Camila Flores. A favor. A favor. Don Gonzalo Vinter. Con sus dos votos. En contra por dos. En contra y en contra. Don Marcos y la vaca. En contra. En contra. Don René Alinco. En contra. En contra. En contra. Don Andrés Joanet. A favor. A favor. A favor, don Andrés. Don General Leal. A favor. A favor. Don Raúl Leiva. En contra. En contra y en contra. Don Andrés Longton. A favor por dos. A favor y a favor. Doña Gloria Navellán. Totalmente a favor. A favor. Doña Maite Orsini. En contra y en contra. Don Luis Sánchez. Por justicia, a favor. A favor. Don Diego Schalper. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. En contra. En contra. Señor Presidente. Teníamos pendiente al diputado Cristian Araya. Por carabineros y militares. A favor. A favor. Y señor Presidente. Señor Presidente. A favor. A favor, señor Presidente. Tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¿Catorce? Está bien. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Señor Presidente. Catorce votos a favor. Dos en contra. Cero. Bien. Se aprueba la indicación. Vamos a las disposiciones transitorias y a la parte final de esta discusión. Sí, le ofrezco la palabra a la señora Ministra, quien le entrega la palabra a su asesor, el señor Collado. Muchas gracias, Presidente. Tomando una sugerencia y una propuesta por su intermedio del diputado Labé, queremos proponer dos artículos transitorios nuevos, los tenemos redactados y que dan cuenta un poco de la forma en que quedó el proyecto. El primer artículo transitorio sería la presente ley entrará en vigencia de la fecha de su publicación en el diario oficial, ese sería el primer artículo transitorio. Y el segundo artículo transitorio sería, en el plazo de un año, desde la publicación de la presente ley en el diario oficial, se deberán dictar los reglamentos relativos al título 2 de la presente ley, de conformidad establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República. De esa manera, los reglamentos que puedan ser necesarios de dictar, quedarían dictados de esa manera, que es una fórmula general que el diputado, por su intermedio, el diputado Labé propuso. Si les parece a la comisión, se acuerda. Muy bien. No, todavía nos quedan los transitorios. No, si estos son los dos transitorios. Ah, perfecto, perfecto. Estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Bien. Señora Ministra, le ofrezco la palabra, algo que decir de este proyecto. Palabras finales. Sí, presidente. A ver, este proyecto, para nadie que esté en esta mesa, es ajeno, que no ha sido un proyecto de fácil tramitación. Ha sido lento, ha sido muy debatido. Creo que en estos días en que se ha acelerado el trabajo, se logró construir un ánimo bastante constructivo y la mayoría de las cosas se resolvieron con acuerdos que a nosotros nos parecen adecuados. Pero hay muchas materias que van a seguir debatiéndose en los trámites que quedan. Y lamentablemente este último punto, ojalá no se tome el proyecto. Ah, porque este es un proyecto de reglas de uso de la fuerza. No es un proyecto de jurisdicción de tribunales. Este tema va a ser tan polémico que probablemente mañana se los doy firmado, así va a titular la prensa. Ojalá que no nos sumemos a ese coro porque desvirtuaríamos el corazón que está acá, que es darle seguridad a los funcionarios que están a cargo de la seguridad y el orden público, de qué reglas les rigen y a los tribunales de cómo deben juzgar también las acciones en que se ven involucrados y que son motivo de disputa las fuerzas de orden. Yo quiero agradecer el trabajo que se hizo y las disputas que hay y diferencias que hay están dentro de lo propio de un debate democrático. Por suerte queda bastante trámite todavía para poderlo resolver de la mejor manera. Muchas gracias a las comisiones. Muchas gracias, señora ministra. Yo que también quiero agradecer al gobierno, a la señora ministra del Interior, al ministro Elizalde que han acompañado este debate. También a los asesores técnicos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. También, estimados colegas, por favor, les pido los últimos minutos también el esfuerzo que han realizado cada una de las señoras y señores parlamentarios que han suspendido agendas parlamentarias distritales. También, por favor, si me permiten, agradecerle a los asesores parlamentarios, a nuestra secretaría, que ha tenido un trabajo muy importante. Y además, señalar también que tenemos algunos desafíos importantes. Tenemos desafíos bien importantes. La próxima semana entiendo que se aprobó la ley de la antiterrorista en el Senado y viene, no sé si me imagino yo, que a la Comisión de Constitución. Por lo tanto, vamos a tener que también poner urgencia y tramitación en ese proyecto. Y corresponde finalmente designar al diputado informante de este proyecto. Antes de eso, presidente, también agradecerle a usted por el liderazgo. Y le ofrezco la palabra. Porque siempre ha mantenido un abrazo al presidente, porque la verdad mantuvo el clima, tuvo un buen liderazgo. Así que, presidente, se pasó y no fue fácil. Así que, muy bien, presidente. Gracias, colegas. Muchas gracias. Presidente, yo quiero ofrecer al diputado Joanet, para que pueda dar el informe en la sala. Perfecto. No sé si le parece a la comisión. Presidente. Diputado Soto. Sí, mire, este proyecto ha sido bien polémico. Hemos estado varios días acá. Yo le pediría que buscáramos otro método, un método más objetivo, que es, por ejemplo, precisamente el orden que hay. Hay un orden. Bien. No, le corresponde a Araya, a uno de los Araya. Voy yo. Les correspondería a uno de los Araya. Si les parece, a ver, colegas. Votemos, votemos. Colegas, colegas. Si les parece, si les parece, por favor. Silencio. Resolvamos. ¿Cómo no vamos a resolver el diputado informante? Por favor. Colegas, colegas. Se ha propuesto el diputado Joanet. Yo no sé si hay alguna propuesta, si hay otra propuesta distinta. Si hay otra propuesta distinta, colegas. Yo propongo al diputado Raúl Leiva. Presidente. Hay dos propuestas. Colegas, yo creo que no sé si será necesario votar el diputado informante. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Presidente, colegas. Joanet, con la misma votación del último artículo. ¿Qué? ¿Y dime tú? ¿Qué? 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 A ver, le ofrezco la palabra a la diputada Navellán. Mire, presidente, creo que aquí, y llamo a mis colegas a pensar de la siguiente manera. Es de justicia pensar que en esto, uno de los diputados claves en lograr los avances, en los acuerdos para este proyecto, fue el diputado Joanet. Junto con usted, presidente, la verdad que los dos fueron claves en esto. Pero yo quiero, por ser de una región que está asolada por el terrorismo, como es nuestra región de la Araucanía, quiero, por eso, proponer al diputado Joanet. Bien, si les parece, si tiene mayoría el diputado Joanet, si lo vemos en el punto de vista político. Bueno, ¿a qué votar por el presidente? Bueno, sometemos a votación. Propongo, presidente, propongo al diputado René Alinco, que nos ayudó. Leiva, una estocada. A ver. Presidente, presidente, ¿sabes lo que pasa? Mire. Diputado Leiva, le ofrezco la palabra. Yo creo que partimos también este proyecto, terminamos un poco polarizado, lo cual no es bueno. Yo quiero hacer ese llamado. Yo siempre me he caracterizado, o he tratado de mantener ecuanimidad en la tramitación de los proyectos. Se lo plantea usted, presidente, creo que, lamentablemente, ojalá que esto no modere en mala medida lo que esta comisión, con nuestras diferencias, sigo adelante. Yo no tengo ningún problema en que sea el diputado Sánchez, el diputado Chalper, el diputado Longton, pero efectivamente seguir polarizándolo, si no es por unanimidad, creo que no es bueno, presidente. Para el ánimo de las comisiones, es mi opinión personal, presidente. ¿Por qué hay un orden, disculpe, diputado, siempre hay un orden en ambas comisiones? Bien. Presidente, votemos, por favor. Tratemos de conciliar una posición, ¿ya? ¿Les parece? Diputado Yonet, votemos, presidente, por favor. Bien, entonces, mire, yo no creo que sea necesario votar. Tomemos un acuerdo, se ha propuesto el nombre del diputado Yonet, si le parece. Presidente, pero ¿por qué no es informante usted? ¿Usted ha liderado esta discusión? Usted hágalo. Siguiente, votemos. Siguiente, votemos. Siguiente. Presidente, votemos, por favor. Diputado Yonet. Yo propongo al diputado Yonet. Yo propongo al diputado Yonet. Yo creo que la diputada Flores podría ser. Silencio, por favor. Oye, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo con quién? Yo no tengo problema, pero si es por informar, no va. Bien, si le parece... Presidente, mire, yo, la verdad, es que ¿para qué vamos a crear polémica? Y informe usted, no hay ningún problema, presidente. Al contrario. ¿Está de acuerdo? Ahí estamos. Diputado Alí, diputado Alí. No, 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 perdón, perdón, perdón. Yo no estoy de acuerdo que sea calito. Que se vote. No, pero si no, no... Que se consigne el voto negativo al diputado Alí. No, no, perdón, perdón. Gracias.